Estoy grabando esta columna en el primer día de gobierno de Javier Milley. ¿Y qué tenemos? Que uno esperaba las medidas económicas rápidamente, esto que para lo que se estuvieron preparando durante tres semanas, uno imagina desde el ballotage, hoy que estamos a 11 de diciembre, uno pensaría que tenían tiempo suficiente como para ya arrancar con todo y después de lo que fue el discurso de Javier Milley en la asunción presidencial, donde dijo, bueno, vamos para acá, vamos por acá, no hay plata, vamos a recortar esto, lo otro. Lunes y la incertidumbre continúa, y esto es la angustia de muchas personas, de comerciantes que no saben lo que van a salir las cosas o lo que le van a mandar en las listas de distribución, de todo el mundo que no sabe qué hacer con el mango o si le sobra algo que a esta altura ya es bastante difícil, en qué debería ahorrarlo o invertirlo, prácticamente todo está frenado a la espera de lo que vendrá, pero lo que vendrá nunca llega, y esto ya está bordeando la desesperación para todos los argentinos y argentinas que pensaban que primer día de gobierno de Javier Milley ya tendríamos en marcha las decisiones en lo económico, que es lo fundamental y que para eso la población o el 56% de ella votó a un presidente economista. Nada todavía, esperemos al martes, esperemos al miércoles, época ambiario en modo hard para el día lunes fue el debut de Javier Milley como presidente de los argentinos y de las argentinas. Hasta ahora continuamos en incertidumbre. No sabemos lo que valen las cosas, no sabemos si la nafta va a seguir subiendo, no sabemos cuánto va a valer el boleto de colectivo, no sabemos lo que valen los alimentos de la canasta básica, que el 56% de sus productos aumenta de manera semanal, de la canasta básica estoy hablando. ¿Esto se va a solucionar de alguna manera? Todavía no lo sabemos. Los muchachos se toman su tiempo, está bien que hay una ingeniería difícil de desactivar en una economía que es un descalabro y que esto no es algo que yo esté negando, pero uno pensaba que en los últimos tres meses esto de encerrarse en el Hotel Libertador era para laburar, laburar, laburar y ya tener todo listo para el primer día. Todavía hay áreas donde no se ha designado a nadie. ¿Quién va a estar al frente de ANMAT? ¿Quién va a estar al frente del INTA? Bueno, nada se sabe de esto. De hecho, en el Banco Central hasta que estoy grabando esta columna continuaba Miguel Pesce. Y bueno, la incertidumbre sigue siendo total. Espero que los muchachos tengan un plan, más allá de que no sea el que a mí me guste, al menos uno, porque de esta manera y en esta agonía no podemos seguir viviendo y para siempre. Hasta la próxima.